Fui muy clara en el pedido, porque yo ya lo había pedido por escrito, le había mandado una fotocopia de lo que solicitaba en cada punto. Cada punto fue lo que yo expliqué. Por eso mismo cada uno de ellos tenía una fotocopia de lo que yo iba a pedir. Lo que hablé creo que fue claro, fue que ellos lo pueden resolver, que es, primero, es que tengo en mi casa un terreno de 460 metros y que no se me permite construir, o sea, continuarla, terminarla, terminar lo que hay que hacer. Hace años, el año pasado fui a pedir permiso, o sea, fui en dos oportunidades a pedir permiso en la municipalidad, me dijeron que en esas manzanas no se puede construir, cuando yo veo que en el mismo lado de la costa y en otras manzanas siguientes se está construyendo, entonces, y se está construyendo mucho, o sea, en un solo lote que se dice que no se puede construir más de dos casas, hay como seis o siete. Entonces me pregunto por qué eso y por qué, o sea, por qué a mí no y a ellos sí, o sea, es una incoherencia. Y después, bueno, el tema de los terrenos que están con un aumento terrible, que yo los pago, los tengo al día pagados, pero el aumento ha sido terrible y no los puedo utilizar. O sea, bueno, o me dejan utilizarlos, aunque sea una manzana que se le opciona, o no me cobran más los impuestos. O sea, una de las dos cosas, porque esas manzanas para el municipio ya no existen. Entonces eso es lo que yo pido y me parece que es lo correcto. O me dejan construir o no me cobran más los impuestos. La situación en este momento es, ese era un lugar que era el paraíso. Era hermoso. Yo me vine de Mar del Plata a vivir ahí y viajé hasta el año 2011, hasta agosto del 2011, viajé a Mar del Plata a trabajar. Trabajaba en el registro de la propiedad automotor. Viajaba todos los días a la mañana muy temprano y volví a mi casa. Me preguntaron todos por qué hacía eso. Es porque era maravilloso el lugar. A partir de que apareció la gente de Finza, otras personas, aparecieron ahí usurpando terrenos o alamblándolos, ya la cosa ha cambiado, ha cambiado mucho, ya no hay tranquilidad. La playa es bellísima, viene mucha gente, usted lo habrá visto en las fotos que mostré. La gente le gusta la tranquilidad, pero tampoco tenemos un guardavidas, lo que yo pedí. O sea, a 120 metros hay guardavidas. Hay tres guardavidas hacia, también norte, pero hacia el lado de Santa Clara. ¿Cómo llega así una persona, le llega a surgir un problema en el agua? No llega, no llega. Entonces, yo necesito que en esas playas nuestras, a partir de San Martín hacia el fondo, o sea, hacia el lado de la caleta, se ponga un guardavidas, aunque sea dos guardavidas. Bueno, aparte de eso, hay gente discapacitada, que también mostré las fotos. No tenemos por dónde bajar, no hay escaleras. Las escaleras las hacemos los vecinos. O sea, varios vecinos vienen y bajan, hacen como una escalerita. Pero se necesita porque hay personas que bajan en sillas de rueda. Hay personas mayores que bajan con bastón. Entonces, creo que habría que hacer algo. Las piedras que tenemos detrás de mi casa y delante de mi vecino, que tengo perfecto, que se llama así, fueron porque tengo un juicio contra la provincia de Buenos Aires. Entonces, hasta ahora pusieron las piedras, pero nada. Esta es María Esther Carrizo contra obras y servicios de provincia de Buenos Aires y sigue durmiendo, no pasa nada. Necesitamos, aunque sea, no esas piedras, porque la erosión continúa. Los terrenos se siguen cayendo al mar. Entonces, lo que necesitamos es, aunque sea una pequeña escollera, no es una obra tan cara, o sea, las piedras puestas detrás de la casa podrían haber sido puestas a lo largo, más o menos unos 15 metros, y con eso hubiésemos roto, por ejemplo, que se hubiese roto el mar, hubiese roto, digamos, las olas, hubiesen, la rompiendo, hubiese estado en las piedras. Y no así como continúa la erosión. Por eso se siguen comiendo los terrenos y por eso no se nos permite construir, que es lo que yo estoy solicitando. Especho a lo que hayan entendido el pedido, aparte, te pedí también que un auto se cayó, se cayó al mar una tarde de febrero, menos mal que estaba fresco, entonces no había gente abajo, la hubiese matado, hubiese hecho un desastre. Se pusieron palos el año pasado, pero la propia gente lo sacó, lo sacó. Lo mismo yo pedí que pongan un guardarraig, o que pongan algo de cemento, que no puedan llegar a la playa, o sea, a unos metros hacia atrás, entonces la gente no se correría a ese país. Es un accidente, puede ser que no me toque a mí porque yo vivo ahí, pero le toca a otra persona, y puede matar, puede haber un accidente. Y como dijo el señor Pérez, no tenemos una salita tan cerca, hay que ir a Santa Clara o hay que ir a Mar del Plata, son 22 kilómetros. Después otra de las cosas que he pedido, tenemos que caminar desde la esquina de mi casa, son 17 cuadras hasta tomar el micro. El micro que va a Mar Chiquita, son cuatro servicios de ida y cuatro de vuelta, no pasan a la noche, no hay micros a la noche, con lo cual usted si no tiene vehículo, tiene que ir caminando hasta Acapulco y Monte Carlo, que es donde pasa el 221. Entonces, si llueve mucho, tampoco ni los taxis, ni los remises no entran. Entonces, estamos como abandonados, no sentimos, yo como habitante, me siento abandonada por el municipio, realmente me siento abandonada. Le agradezco muchísimo, espero lo mejor de los seres, porque son personas probas, yo creo que vamos a conseguir algo, por lo menos para mi zona.